Yo soy de aquí Yo soy de aquí, como el coqui Creo en mi patria y en el ritmo que nace de aquí Yo soy de aquí, aquí vivo y me siento feliz Como el gibarito que anda con su machete por ahí Yo soy de aquí, nací aquí, yo soy de aquí Nací aquí Siento una alegría que no puedo controlar Que me altera todos mis movimientos Nací con un tronco, un destino natural Soy bonito y lo grito a los cuatro vientos Tierra de la solitaria estrella Y esa estrella es cuerpo mítico Tierra donde todo se accederá en el aire Y el aire pico, tierra de los trovadores Tierra de los deportistas Tierra de mis universo Tierra de grandes artistas Yo soy de aquí Aquí nací y viviré Yo soy de aquí Aquí nací, aquí viviré Yo soy de aquí Aquí nací y viviré Yo soy de aquí Nací aquí Como el coquí Creo en mi patria Y en el ritmo que nace De aquí Yo soy de aquí Aquí vivo y me siento feliz Como el gibarito que anda con su machete por ahí Yo soy de aquí Nací aquí Yo soy de aquí Nací aquí Siento una alegría que no puedo controlar Que me altera a todos mismos mi vientros Nací con un flow como mi estilo natural Soy bonito y lo grito a los cuatro vientos Tierra de la solitaria estrella Y esa estrella es cuerpo mítico Tierra donde todo se accederá en el aire Tierra y bendito, tierra de los probadores Tierra de los deportistas Tierra del discurso Tierra de grandes artistas Yo soy de aquí Aquí nací y viviré Yo soy de aquí Aquí nací, aquí viviré Yo soy de aquí Aquí nací y viviré Yo soy de aquí ¡Viva Boricua! ¡Suéltalo, cuco! ¡Ey! El patrón Nosotros como paisanos Siempre nos damos la mano Y es que somos diferentes Y hasta la alegría se siente Por la cara, mi hermanos Y aunque en lugares lejanos Se nos montan ya soñanos No se rompe el sentimiento No se rompe el sentimiento Sabemos que vamos dentro La sangre de un boricano Yo soy de aquí Aquí nací y viviré Yo soy de aquí Dile Boricua Yo soy de aquí Aquí nací y viviré Yo soy de aquí El patrón Yo soy de aquí Con la mano arriba Aquí nací y viviré Yo soy de aquí Señor Yo soy de aquí Aquí nací y viviré Yo soy de aquí Que se escuche en el mundo Yo soy de aquí Aquí nací y viviré Yo soy de aquí